Prensa Colombia quedó extasiada tras el partidazo y triunfazo de la selección Colombia ante Uruguay, clasificación memorable a punta de garra. Así iniciamos con un vídeo más de gol viral, arrancamos con la mejor información futbolera. Tras conocer la derrota, el equipo de Uruguay terminó el encuentro frente a Colombia con mucha tensión. En el campo se formó un enfrentamiento en el que Luis Suárez fue uno de los futbolistas más enérgicos frente a su excompañero en el Barcelona, Jerry Mina. Sin embargo, el incidente más lamentable ocurrió en las gradas, donde varios internacionales charrúas como Darwin Núñez, Ronald Araujo o José María Jiménez se enfrentaron con aficionados colombianos. Ante esto, el defensor charrúa salió a explicar el motivo de la pelea, detallando que los aficionados cafeteros provocaron una avalancha hacia sus familiares y que no había policía presente para protegerlos. Jiménez, visiblemente afectado por el incidente en las gradas, detalló cómo se desarrollaron los eventos que llevaron a los futbolistas de la selección uruguaya a reaccionar en defensa de sus familias. Los que organizan esto tengan más cuidado, un cierto sector de la hinchada de Colombia hizo una avalancha donde están nuestros seres queridos, a niños recién nacidos, no había un policía, esperemos que esto no pase más porque es un desastre, apuntó el jugador de 29 años. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se observa a Núñez liderando el enfrentamiento con los espectadores, seguido de varios jugadores del equipo uruguayo que se unieron a la situación. Un desastre, nosotros ahí dando la cara por los nuestros. Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con la gente, con la familia, con los alrededores del estadio, porque todos los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de dos o tres que se toman unos traguitos de alcohol y no saben tomar, que se comportan como unos niños y no se comportan en forma decente. Es un desastre, aseveró el capitán uruguayo. Sin embargo, su enojo no terminó y continúa expresándose. Tras abordar el incidente entre los hinchas y sus compañeros, Josema se despidió con una frase directa dirigida a los organizadores de la Copa América, destacando que en ningún momento se implementaron medidas de seguridad adecuadas. Espero que la gente que se encarga de esto deje de tomar whisky y se haga a cargo. Las características del juego, porque nos quedamos con un hombre menos y porque se trataba de Uruguay, uno de los grandes favoritos de esta Copa América y Colombia sostuvo el resultado y tuvo para hacer un segundo gol tres veces. Es impresionante lo que hemos visto hoy de Colombia, señoras y señores. Esta clasificación no se va a olvidar nunca, porque ha sido luchada, peleada, guerreada, bien ganada, bien jugada, con unos verdaderos héroes en la cancha. Colombia va a la final de la Copa América 2024, jugará frente a Argentina el próximo domingo. Estamos felices por la forma como lo ha logrado Colombia, porque de verdad que cuando expulsaron a Muñoz, todo el mundo pensó que Uruguay se venía encima y era lo lógico, pero no fue así. Se vino encima y Colombia fue capaz de sacar el resultado y estamos en la gran final de la Copa América. Los dejo a ustedes porque la emoción nos embarga. A ver, querido Pacho. No, la verdad, yo estoy conmovido. Sí, mucho. ¿Y usted, Oscar? Contento, no tan conmovido como Pacho. No, 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 yo sí, yo sí, la verdad. Yo no subí tanto que ya. No, 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 la corbata me toca abierta. Se le soltó la corbata, Oscar. Yo le puedo decir una cosa, yo he visto selecciones de racas, pero esta. Impresionante, ¿no? Impresionante lo que ha logrado Colombia hoy. La manera como logró el resultado, Andrés. Y repaso táctico de Lorenzo. Todo movimiento que hizo ante la adversidad, perfecto. Pacho se levanta de las cenizas. Fútbol de hoy es muy difícil. Un partido desnaturalizado desde todo punto de vista. Eso sí, Daniel cayó en la tentación y no hay cómo defenderlo. Pero después Colombia creo que hace un correcto segundo tiempo. Y además, yo le decía a Mau, hombre, somos muy arriesgados. O sea, es impresionante que Lorenzo siempre quiso hacer un gol más. Y tuvimos, como dijo usted, Adolfo, dos o tres posibilidades. O sea, lo que se comió Mateus. Es increíble lo que se comió Mateus. Pero bueno, él no es goleador y se le nota. Lo que se vio en la cancha era un partido para valientes. Creo que los jugadores colombianos supieron jugar ese partido a raíz de la expulsión de Muñoz. Supieron sostener el resultado. No era fácil. Y cuando les tocó tirarla para arriba, la tiraron. Y cuando les tocó meter, metieron. Y cuando les tocó jugar, jugaron. Entonces, felicitaciones en realidad a todo este grupo, a este puñado de jugadores que hicieron un trabajo maravilloso y realmente admirable. Sí, realmente. No jugando Uruguay con cinco delanteros. Metieron a los que nunca han jugado. Hasta Canovio Junior. Fui a la cancha. Fui a Canovio. Metió a Luis Suárez. Metió a todo el mundo. Y eso se la pasaron tirando y tirándose. Me pareció ver a Forlán por ahí. Colombia y Forlán que ya no está hasta retirado. Es que no hallaba qué hacer, Bielsa, Oscar, en este partido. Y realmente la garra se le trasladó. Fue a los colombianos que a medida que iban pasando los minutos, todos sufríamos, pero usted los veía tranquilos en la cancha. Yo me quito el sombrero, la verdad. Vi a una Colombia muy compenetrada, sobre todo cuando hablamos de la garra. Yo creo que también Uruguay puso garra. Solamente que Colombia entendía que para poderle ganar a esta Uruguay tenía que poner el doble de garra. Le hicieron desde lo táctico, desde lo anímico, desde lo temperamental, quitando balones, rechazando balones, contragolpeando cuando podía, luchó solo, rebuscándosela en su soledad contra el mundo. Me parece que hoy todos, absolutamente todos, yo creo que hasta de los mismos utileros, kinesiólogos. Y nosotros acá estábamos haciendo la fuerza suficiente para que esta Colombia se jugara un partido de esta carrera. Hoy la garra charrua la tuvo Colombia. Sí, yo creo que... Ganamos con la misma... Ganamos pequeñas batallas. Por ejemplo, la pequeña batalla del fútbol aéreo la ganamos nosotros cuando normalmente la ganaban ellos. Es decir, por ahí comenzamos. Segundo, cuando fuimos, lástima lo de Muñoz, que fue lamentablemente lunar. Pero cuando tuvieron que buscarnos para pegarnos, tuvimos la capacidad suficiente para absorber eso. Y me parece que ganamos otra batalla. Ganamos la batalla que decían muchos aficionados argentinos que preferían, que preferían que fuera Colombia porque era pechofrío. ¿Cómo no? Era una pechofrío. Hoy demostramos el corazón hirviendo. Y mira, y desde lo táctico, mira todo lo que hizo Lorenzo hoy. Mira, comenzó. Hoy le cambió el perfil a Arias. Lo sacó de la izquierda, lo puso por la derecha. Claro. Hoy dejó... Pero por el planteamiento también de Uruguay. Claro, pero por dentro. Por supuesto. No como extremo, ¿no? Por dentro. Dejó de lateralizar su 9 y lo mandó a confrontar con los centrales. A guardar de 9-9. Sí, sí atoró un poco James, porque James se atoró. Sí. Pero... Pero es que lo estaban atorando. O sea, lo rodearon. Claro. Pero trataba de darle vía libre a los hombres de los extremos. Y cuando conseguimos el gol, tuvimos un control emocional magnífico. Y cuando comenzó el segundo tiempo, yo dije uy, Dios mío, es tan jodido. Pacho, es que si no expulsan a Muñoz, el partido lo tiene que haber ganado Colombia con mucha tranquilidad en el segundo tiempo. Sí, con mucha tranquilidad. Pero la expulsión de Muñoz condicionó el juego. Y era muy difícil también mantenerse con el balón y un poquito más adelante. Pero ya le digo, a mí me sorprendió en algunos instantes del partido. Minuto 80 y Colombia... Y el Sá... Colombia no renunció a buscar el segundo. Y el Sá... Y el Sá... Pero yo no creo que lo hubiera ganado. O sea, es que vamos a unos... O sea, sé que la expulsión condiciona, pero también tuvimos la suerte de que antes del gol de nosotros tuvieron tres goles. Tres balones de gol y no metió unión. Sí, pero porque nosotros nos equivocamos ahí. Lo que dice de Darwin Núñez es una realidad. Que más Darwin Núñez fue el jugador que terminó rematando más en todo el certamen con menos eficacia que... Es que en el segundo tiempo ellos nos ha pasado el partido de Colombia fue bueno para... Pero en el segundo tiempo... ¡Ah, he hecho el Bucaramanga como siempre! ¡Vamos, carajo! Pero cuántas veces nos ha pasado eso y hemos... Y a raíz de eso hemos perdido partidos y hemos perdido finales. Mire, yo me acuerdo del 5-0. Yo me acuerdo del 5-0 en el primer tiempo. ¿Me acuerda cómo nos bombardearon? Y ese equipo tuvo la val... Ustedes tuvieron la valentía para soportar el partido para encaramarse en él, para guardar la ansiedad de ellos. Uno no puede hablar de lo que no pasó, pero es que ellos en el segundo tiempo, nosotros con 10 o con 11 ellos tenían que salir a buscar y nosotros con 11 los hubiéramos pasado mucho más fácil. Pero a ver, yo... O sea, pero de todos modos es una maravilla lo que pasó, porque así sufrí y todo más rico los partidos. Pero venga, vamos a... Yo quiero tocar este tema y quiero ser infidente con nuestros televidentes porque todos estábamos juntos viendo el partido y teníamos diferentes opiniones cuando se sucede la expulsión de Dariel Muñoz. ¿Qué va a hacer el técnico Lorenzo? Y entonces, alguno decía, no, debe sacar a James, porque James es el único que no marca. No, debe sacar al 9, a Córdoba. No, debe sacar a Arias y meter al otro área. Bueno, pues finalmente, eso último fue lo que hizo Lorenzo. Eso fue lo que dijo Mao. Mao sí le pegó a eso. Claro, es que... Eso fue lo último que dijimos ahí entre todos, fue lo que hizo Lorenzo. Que era un poco, digamos que la lógica, ¿no? Tener un lateral lateral y no improvisar... Por supuesto. Y no improvisar más sobre un sector por el cual no se iban a atacar. Adolfo, tienes todas las razones. Más, yo no estaba con usted, yo estaba haciendo transmisión radial y yo pienso igual que Mao. Es decir, uno no puede ponerse a improvisar. Uno tiene que mandar, así no ande en el mejor del nivel, al experto en el puesto. Arme el 4 de fondo. De ahí para adelante vaya haciendo reparaciones de acuerdo a como el rival le vaya poniendo el partido. Pero lo primero es, arme el 4 porque tiene al frente un equipo que bombardea. Y armó el 4. Después de armar el 4 se preocupó por la mitad de la cancha. Luego se percató de que ellos tenían desespero. Entonces, venga, juguémosle a las zonas muertas. Ahí fue muy importante Córdoba porque liberó espacios aguantando centrales. No, a mí me parece que desde lo estratégico eso fue una maravilla de partido. Y bueno mis amigos futboleros, así ponemos punto final al video del día de hoy. ¿Estás de acuerdo con el análisis de la prensa colombiana tras la clasificación histórica de Colombia a la gran final de la Copa América? Déjanos tu apreciación y nos vemos pronto.